Música La temática consiste en el desarrollo integral del turismo en la bahía de Ziquilisco. Como facultad nos hemos centrado en potenciar lo que es el turismo de la zona, ya que los indicadores son bastante bajos. En la actualidad son diversos los factores que afectan el turismo local y nacional, aunado a la falta de planes pertinentes que integren a todos los sectores de la sociedad para dar soluciones a los problemas. Generalmente las alcaldías, las municipalidades, a inicio de año ya tienen formulados los planes de desarrollo. Pero el proceso administrativo no solo implica elaborar un plan. Nosotros sabemos bien que cuando tenemos una idea, una planificación, inmediatamente la ejecutamos. O antes pensamos cuáles serían los pros y los contras. Así también tiene que funcionar en las municipalidades. Si se va a realizar un plan, tenemos que realizar las diferentes fases del proceso administrativo con ese plan, que involucra lo que es organización, dirección y control. Algunos que le agregan otras fases. Lo importante es completar todo el proceso administrativo. Y vemos que todavía el turismo se está siendo afectado por la delincuencia, está siendo afectado por la poca inversión, está siendo afectado por múltiples factores. Baja educación, poco emprendimiento, no hay un desarrollo autóctono del turismo, de la área. Entonces, la falta de planes que sean pertinentes. Eso está afectando grandemente al sector. El objetivo de esta investigación consistió en realizar una propuesta para potenciar el desarrollo turístico de la bahía de Jiquilisco, del departamento de Zulután. Esta propuesta involucra todos los diferentes actores que están involucrados. No puede quedar ningún actor de por fuera. Todos en la sociedad somos parte importante de la solución. Y si queda un elemento aislado, pues va a tener sus consecuencias para un modelo. El modelo implica que todos estén integrados en la solución a la problemática de la bahía de Jiquilisco. Se realizó un diagnóstico de la oferta y de la demanda turística para determinar un estudio FODA. Una vez que nosotros determinamos, hacemos una radiografía. Esa radiografía la orientamos a la parte de la oferta y de la demanda, en el sector específicamente turismo. Una vez que realizamos eso, pues empezamos a determinar un FODA. Un FODA donde podamos ver exactamente qué debilidades tiene el municipio, la bahía, las diferentes municipalidades que integran la bahía, las oportunidades que existen, porque sí hay un potencial al tal grado de decir que la bahía de Jiquilisco es un paraíso que no se ha explotado. Incluso hay algunos expertos en el área turística que dicen que no se compara pues Cancún en nada a los recursos que tenemos. Y Cancún que es una zona explotada por europeos, ¿verdad? Los recursos americanos y nosotros aquí tenemos este potencial. Y muchas veces nosotros que estamos aquí cerquita preferimos ir a otras zonas y no a lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero como bien dice, existen muchos factores. Y usted tal vez dice, bueno, mi factor es la inseguridad. También de ese FODA se obtienen debilidades y también están las amenazas. Todo eso se determinó en este estudio, en esta investigación. Una vez obteniendo el FODA, se obtienen insumos para establecer un modelo de desarrollo integral. Ya no es que solo vamos a elaborar un plan, sino que vamos a trabajar en base a un modelo, que es mucho más diferente. No solo es venir a entregar un documento, que lo archiven, lo engaveten, sino que vamos a hacer un modelo de trabajo en el cual va a incluir los planes, el proceso organizativo, la dirección estratégica que se le va a dar a la conducción de las acciones y por último una supervisión y control de todos esos elementos. ¿Cómo está dando resultado ese plan? Esto implica un trabajo en conjunto y con una sola visión de todos los elementos. O actores sociales en las diferentes actividades socioeconómicas de la Bahía de Jiquilisco. Tiene que haber una misma visión para la cual todos tienen que estar integrados. La propuesta de desarrollo del potencial turístico de la Bahía de Jiquilisco proporciona información actualizada que servirá de insumo para la toma de decisiones para inversionistas, empresarios locales, la alcaldía, etc. Y así aprovechar al máximo todos los recursos provenientes del Polmilenio II. Son como más de 300 y pico millones que están ya aprobados por Estados Unidos para invertirlos en toda la zona costera. Y no estar preparados con un buen modelo y no estar preparados con planes pertinentes sería desaprovechar todos esos recursos. Porque tal vez se invierte en calles pero no se necesitan calles. Entonces hay que hacer un verdadero estudio como el que propusimos. Actualmente la Bahía de Jiquilisco no es concebida como un destino turístico al tal grado que ni siquiera se considera como un referente para las estadísticas que maneja Corsatur. Vemos en la siguiente gráfica Ruta de las Flores con 21.90% Puerto de la Libertad 50.95% Suchitoto, zona norte de Chalatenango el 8% y tenemos ahí el referente que creo que la mayoría ha ido a alegría, ¿verdad? Casi todos hemos ido a alegría. Entonces, pero no aparece, no estamos. Hay trabajo y hay un potencial. Lo importante es comenzar a determinar cómo podemos trabajar fuertemente por esta zona. No está en esta zona. Estas gráficas, datos, los he mantenido, son de 2011 y todavía se mantienen en las gráficas de lo que es Corsatur. Todavía no aparece como un referente. Metodología. El trabajo se realizó en diferentes fases de manera que una conlleva a otra fase. Se realizó un diagnóstico, luego se hizo un FODA y para finalizar con una propuesta de un modelo. Esa fue la metodología que se realizó en esta investigación. Se logró diseñar, pues, una propuesta orientada que solucione de forma integral los problemas que enfrenta la Valle de Giclisco haciendo énfasis de que cada uno de los actores sociales participe activamente de acuerdo a la metodología de trabajo en conjunto. Se realizó al final se dan directrices de trabajo para cada una de las unidades de la alcaldía, de las ADESCOS, de las diferentes comunidades. Se dan directrices estratégicas para que logren funcionar adecuadamente. De algo se tiene certeza al efectuar el diagnóstico que ningún problema en el área turística de la Valle de Giclisco se puede tratar de forma aislada. Por lo cual, se insta la formación de mesas de trabajo conformadas por los diferentes sectores de la sociedad siguiendo la propuesta generada en la presente investigación a tal grado que hoy en día ni los cabildos abiertos quieren hacer en las diferentes comunidades. O sea, le tienen miedo. Es un contra para ellos incluso hacer los cabildos abiertos. Entonces, se insta hacer mesas de trabajo. Sin embargo, cabe señalar algunas limitaciones como el ambiente de la inseguridad que se vive en los alrededores y dentro de la bahía de Giclisco como es la zona del Bajo Lempa en la cual no se realizaron encuestas por ser una zona de alto riesgo pero que no influye de manera significativa en los resultados de esta investigación. La puerta limitada. Bueno, el único lugar que sí sabemos que sí cumple con todas las condiciones es Puerto Varillas, Puerto Varillas, Marina y López. Es el único lugar que cumple alojamiento, actividades, visita. Es el único lugar que cumple con todas las expectativas. De ahí para allá se va a encontrar con unas cabañas nada más. Este es el modelo en el cual nuestro eje central son los turistas nacionales y extranjeros, no visitantes. Visitantes de un día que va a pasar un ratito y luego se regresa a su turista. Lo que implica que puede pasarse dos o tres días invierte a su tiempo y también el extranjero. Ahí está, se tiene que crear una unidad empresarial, una unidad de turismo. No hay ni tan siquiera turoperador, nos encontramos en la zona. Lo que hay es una gaceta de información. No hay turoperadores que estén explotando hacia afuera, que estén vendiendo. Prácticamente mi fuerza de venta son los turoperadores. Tenemos comités de seguridad y prevención, comunidades empresarios, ADESCO, las iglesias, hay que incluir a las iglesias, las cooperativas no están funcionando, tienen pérdidas en el desarrollo empresarial, las cooperativas y todos esos sectores hay que considerarlos. Esta fue nuestra investigación. Espero que les haya gustado el tema de interés y muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no. No, no. Yo quiero felicitarse porque la primera de las preguntas, quizá una de las más fuertes, tú mismo la respondiste, que es a quién le correspondía hacer las mesas de trabajo. Y tú ya dijiste a quién le corresponde y por qué nos han hecho. Algo que me gustaría saber y que me gustaría contrastar con respecto al turismo es cuánto genera actualmente el turismo en esa zona y dos, cuánto invierten los otros países en los centromentos en su turismo. Muy bien. En cuanto a los ingresos, a los costos, a las inversiones, la alcaldía no tiene ningún dato, no hay una base de datos, es decir, que están controlando. Ahí propusimos una unidad en el modelo, permítanme, para darle respuesta a esa alternativa, a esa pregunta, manejamos una unidad de turismo que hasta el momento no hay. Esa unidad de turismo tiene que trabajar por generar toda esa información mercadológica, cuánto turista está llegando, de qué zona, de cuánto están gastando, cuánto fue la venta que tuvo el comercio, qué sé yo, etc. pero esta unidad de turismo sería la empresarial, hasta ahorita la alcaldía está fuera, por eso se integra esta unidad que debería ser tanto la unidad de turismo como la tur operadora que estén generando la parte mercadológica para tener esa base de datos. Nosotros llegamos a la alcaldía y nos encontramos que no hay fuentes de información, solamente le están apostando a qué, a mejorar el malecón, hay una inversión de 300, 400 mil dólares por ahí, por allá, pero de nada nos va a servir tener esa infraestructura si no tenemos la gente, de nada nos sirve tener en un proyecto instalaciones si no hay quién me va a demandar eso, de nada me sirve ofertar si no tengo mi demanda, entonces estas dos unidades tendrían que trabajar por tener toda esa información que tenemos, hasta ahorita no hay de eso. En lo que él mencionaba y tal vez no lo abarque en la parte del turismo a nivel centroamericano, llama la atención y el referente es Costa Rica, Costa Rica su PIB, su Producto Interno Bruto no depende de los ingresos tributarios como es El Salvador, no depende de la industrialización como otros países, el PIB, el Producto Interno Bruto de Costa Rica depende del turismo, todos sus ingresos, todos sus presupuestos, estamos hablando más de 7 mil millones de dólares que dependen solamente del turismo, inversionistas como que están llegando, como quienes están llegando a Costa Rica, árabes, los árabes se preocupan, les gusta lo que es hacer cosas turísticas, han hecho hasta islas como forma de palmera, ellos hacen cosas trabajantes, invierten en el turismo, muchos inversionistas van a Costa Rica, ¿por qué no vienen aquí? porque no les damos seguridad y esa es la parte que tenemos a cabo. la parte de la parte de la parte de la parte